Gary ya sé, estuve mal, te descuidé y ahora no estás Gary lo lamento, te olvidé y no pensé que iba a perder Ahora me dejaste, solo estoy sin ti Tú mi agua es música, si pienso en ti Vuelve a casa pronto, vuelve a mí Gary, vuelve a mí Hey, hola, qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Esta mañana nos ha pasado algo muy triste, lo cual les queremos contar Se nos ha escapado de la casa, nada más y nada menos que nuestra mascota querida La mayoría de la gente la conoce Esta mascota se llama Gary, como todos ustedes la conocerán Así que ya hemos decidido salir a buscarla Ir con la gente, pidiéndole información a ver si la han visto Ya que pues estamos desesperados, se nos ha escapado de la casa y pues vamos a salir a buscarla La que queremos encontrarla Vamos a ver la reacción de la gente al decirles que estamos desesperados, que estamos buscando a Gary Pues bien amigos, ya hemos hecho las hojas con las cuales saliremos a la calle Serán estas Las cuales utilizaremos para que toda la broma sea más convincente Así que sean estas Estas serán las hojas con las que mostraremos a la gente Ahí pues véanlas Lo cual pues si se ven un poco creíbles La verdad que Así que pues ofrecemos hoy una recompensa por la persona que lo encuentre Pues aquí estamos viendo Un millón de pesos Un millón de pesos al que lo logre encontrar Al que logre darnos alguna información Que nos ayude a localizar para el paradero de Gary Así que pues vamos a hacer este pedo porque Ya se nos está haciendo Vámonos Bueno se nos ocurrió una idea es que lo busquen entre Les pide información a los carros Voy a salir aquí al crucero que está ahí Ahí ese crucero Y vamos a preguntarles a los carros A ver si no lo han visto Ya nos aprendimos el orden de los semáforos Lo cual eso les vale ver de ustedes Pero pues no va a pasar algo así que ya no lo aprendimos Ahí está Ya va a cambiar a verde Ahorita vamos a esperar el siguiente rojo Y ya va a ir a preguntar datos sobre Gary De hecho ya cambió Pueden ver Así que vamos a esperar al siguiente rojo Vamos a acabar este video ya para Para esperar el siguiente semáforo Y ya hacerlo Lo que ya les dijimos Venga 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 Así que Vamos a buscarlo Gary tú lo ves que yo estaba ciego Y no sé qué hacer por tenerte de nuevo Gary Gary ven a casa Más que una mascota Mi mejor amigo Eres mi familia No te olvidaré Te vuelve a mí No tengo perdón Por haberte olvidado El ritmo bajo en mi corazón Espera Disculpe No lo he visto Es que se me escapó a la casa en la mañana No 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 Pero Andra Y lo lamento Te olvidé Y no pensé que iba a perder Ahora me dejaste solo Estoy sin Gary Vuelve a mí Buenas disculpe Miren no lo he visto Lo ando buscando ¿Por qué? Es que se me En la casa se Se me escapó en la mañana De la casa Yo tengo un caracol Se llama Gary No sé si lo ha visto por aquí Es que Como se escapa de la casa De repente Y Así Pues ahorita lo estoy buscando No Por aquí no se ha visto nada ¿No? No Pero lo demás Porque yo hace falta llegué Híjole Y ahorita en el ratito que tiene No lo ha visto No Híjole Pero si Si sabe quién es Más o menos ¿Verdad? Es así Así Chiquito Así De ese tamaño Sí Tiene así Dos ojos Y dice Miau No No se ha visto Sí No Pero o sea ¿Se entendería usted El lenguaje del caracol? Sí Pero no Sí No se ha visto No Por ejemplo Si le diría Miau 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 ¿Qué quiere decir? Por ejemplo No Pues es que Que busca ayuda Algo ¿No? Sí Sí Le dejo esta hoja Para que Lo vea Sí Sí Agárralo Mira De hecho Estoy ofreciendo Una recompensa De un millón Sí Mira Para el que logre Encontrarlo Sí Ahí cualquier cosa Me avisa ¿Verdad? Aquí voy a estar Pues bien amigos Acabamos de hacer Esta broma A un Guardia No sé que sea Aquí ya soy Y pues siempre Que hacemos Estas bromas Nos entran Unos nervios Así de Exacto No sé O sea Como que al mismo tiempo Nos impulsan Pero al mismo tiempo Nos detienen También Sí Como que Si quieres Hacer algo Pero como que A la vez no Así es No lo he visto No lo he visto Es que es mi mascota Y se me pegó En la mañana No veo nada No es que es pura letra Es que dice Es mi mascota Se me pegó En la mañana Pero no sé ¿Qué es? ¿Es un caracol? No, no Sí, bueno Bueno Gracias Bueno Pues bien amigos Como pudieron notar No tuvimos reacciones buenas De parte de la gente Pero pues Lo que sí podemos decir Es que estuvo muy divertido Este video Ya que Pues De las pocas personas Que sí nos contestaron Que sí nos respondieron Pues Sí nos Nos divirtieron mucho Nos sacaron alguna sonrisa Sí Se sacaron de onda Una que otra persona Algunos no sabían Ni quién era Gary Y algunos Se la creyeron Uno sí No se la pudimos aplicar Pero pues Igual nos siguieron La corriente Así que solo Salieron las Las mejores Sí salieron Pues bien amigos Si te ha gustado Dale un like No olvides suscribirte Si es que nos lo has hecho Activa la campanita de Tenerife Para que estés Uno de los primeros De nuestros videos Cuando ya se haya subido Comenta aquí abajo ¿Qué te pareció este video? Sí, nos trataste De la página de Facebook Que se llama Marbex Estaba muy diferente De sus comentarios Pues bien amigos Eso ha sido todo Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós